Esta semana la Comisión Fílmica de Bogotá estuvo cumpliendo cinco años. Creada por la Alcaldía de Bogotá y presidida por la Secretaría de Cultura, la Comisión es un programa de la Gerencia de las Artes Audiovisuales de IDARTES y desde su puesta en marcha ha fortalecido las industrias de Bogotá y Colombia, posicionando la ciudad como un destino fílmico, orientando y facilitando las filmaciones en el espacio público. El primer progreso significativo para la ciudad ha sido la organización para la gestión de los permisos para filmar en el espacio público, eso ha implicado el trabajo articulado de 27 entidades de la ciudad. Como segundo logro están los talleres y programas de cualificación ofertados a los profesionales del sector audiovisual. Con estos talleres hemos logrado que los profesionales estén mejor capacitados y estén más preparados para afrontar diferentes tipos de rodaje. Como tercer logro ha sido indiscutiblemente el directorio de locaciones que nos muestra las múltiples posibilidades que tiene Bogotá para filmar, tanto en su espacio público como en espacios privados.